Que desde lejos no es igual Que por teléfono a tus labios no los puedo besar Y en las noches de soledad te extraño Y sabes bien que a mí me pasa igual Pero el destino aquí me trajo y aquí tengo que estar Y en las noches de soledad te extraño Si nos queremos verdaderamente aguantaremos No hay momento de abrazarnos y estar juntos de nuevo Yo no quiero perderte Amor a distancia No quiero olvidarte Como tu vecina Yo no quiero perderte Amor a distancia Hoy quiero verte, verte mi amor Yo no quiero perderte Amor a distancia Ay, no quiero olvidarte Como tu vecina Yo no quiero perderte Como tu vecina Amor a distancia Hoy quiero verte, verte mi amor Y sabes bien que a mí me pasa igual Pero el destino aquí me trajo y aquí tengo que estar Y en las noches de soledad Y en las noches de soledad te extraño Si nos queremos verdaderamente aguantaremos Ay, no hay momento de abrazarnos y estar juntos de nuevo Amor a distancia Yo no quiero olvidarte Como tu vecina Yo no quiero perderte Como tu vecina Yo no quiero perderte Hoy quiero verte, verte mi amor Yo no quiero perderte Como tu vecina Hoy no quiero olvidarte Como tu vecina Yo no quiero perderte Como tu vecina Hoy quiero verte, verte mi amor ¡Gracias! Yo no quiero perderte, no quiero olvidarte, yo no quiero perderte, 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 yo no Escucha mi nueva canción Yo te amo en todas las tiendas de música digital Si te gustó este video dale like y no olvides de compartirlo Mundo Gucci, un mundo de música